Mónica Aldevuela, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo has empezado la tarde? Fuerte, te lo has dado cuenta, ¿no? Estabas pendiente del tema. No has empezado igual de fuerte que la voy a empezar yo, porque nos hemos venido hasta la biblioteca Villas Pesa. Tenemos aquí con nosotros a Carlos Zanón. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Poeta, novelista, cronista. Y esta tarde, a partir de las 7, nada, en un ratito, va a estar aquí con María Jesús Recio. Ella es periodista y van a estar debatiendo un poco sobre la novela negra y la crónica a raíz de su último trabajo. 100 formas de romper un glaciar en el que reúne esas crónicas que publicaba en La Vanguardia. ¿Por qué este proyecto, Carlos? Bueno, la verdad es que yo no soy periodista, sino que, en cierta manera, siempre tuve claro que eran como piezas literarias sobre la realidad y sobre un poco sobre el universo que me puede interesar, sobre mis gustos y eso. Y bueno, intenté que me daba pena que quedase en nada. Y entonces intenté recopilar pues 100 de ellas por bloques, por temas, que pudieran tener un interés y que la gente lo pudiera leer un poco como un álbum de fotos o como un libro de poemas. Bueno, dices que no eres periodista, pero sí que hemos podido leer poemas tuyos. También hemos leído novelas, crónicas. ¿Con qué te sientes más a gusto? Bueno, es difícil porque vas haciendo... O sea, con la crónica la verdad es que me siento a gusto, pero probablemente la novela es el ámbito en el que me siento más cómodo. A pesar de que yo empecé en la poesía, yo creo que la novela es donde me siento como que me puedo expresar mejor y, en cierta manera, entre la idea que tú tienes y lo que consigues, lo más cercano es la novela. Bueno, la novela es lo más cercano. Dices que es en lo que mejor te puedes expresar, pero quizás te podamos conocer mejor a través de la crónica. Sí, porque te permite una intimidad y una honestidad con el lector mucho más personal que en una novela que siempre está al servicio de la ficción, ¿no? Entonces yo creo que el retrato más íntimo es el retrato de las crónicas, eso sí, sin duda. Encontramos varias crónicas dentro de este último trabajo. ¿Te quedarías con alguna o hay alguna que te haya marcado más? Bueno, hay algunas de mis padres, ¿no?, que de recuerdos de infancia o de mi relación con ellos, ¿no? La dificultad de abrazar a un padre y lo fácil que es abrazar a una madre, eso creo que me quedaría con esa parte, muy a nivel personal, pero creo que me quedaría con esos. Yo he visto y he leído que decías al final a la hora de, pues, que mis familiares, en este caso, pues, que mi madre a lo mejor lea esas crónicas. Hay cosas que no le gustan mucho, otras que sí. Sí, pero siempre pasa. La gente se acaba molestando por cosas absurdas y luego dices barbaridades y la gente no le gusta. A mi madre, nada, le molestan tonterías, pero está encantada de ser protagonista de las columnas. Y sus amigas que quedan en el bar a veces las saco y ya están súper contentas, vamos. Dice lo de tu madre porque normalmente las madres suelen ser las más críticas. No sé si eso te hace que a la hora de tu escribir, pues, tengas que afinar un poco más o no tomas para nada, pues, esos consejos o esas opiniones que tiene tu madre. No, bueno, mi madre, pero como todas las madres, me perdona todo, pero bueno, sí, la verdad es que la tengo en cuenta y, bueno, las cosas que le molestan la próxima vez intento no hacerlo. Carlos, no sé, ¿en qué estás ahora? Aparte de presentando este libro de la charla, del coloquio que nos espera ahora, fuera de esto, ¿en qué estás trabajando? Bueno, estoy trabajando en una novela que en principio saldría a principios del 2025 y, bueno, estoy ahí también preparando el Festival Barcelona Negra que se hace a primeros de año y, bueno, trabajando un poco de todo, pero sobre todo con la novela que llevo ya un año y medio y, bueno, pues, me queda un poquito aún de trabajo. ¿Algún adelanto que nos puedas dar de esa novela? No, es que soy muy supersticioso en eso, entonces, no, 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 que se me gafa. ¿Nada de nada? Nada que, bueno, supongo que es de género, o sea, supongo que vuelvo un poco al territorio negro y, bueno, espero que me vaya bien, pero no te puedo decir nada, es que se me gafa. Tendremos que esperar para no agafarte esa novela, en breves te vamos a poder escuchar. Aquí, primera vez que Carlos está en Almería, no le va a dar tiempo a ver mucho, pero ¿qué esperas de esta tarde, Carlos? Bueno, pues nada, siempre es un aliciente conectar con lectores tan alejados un poco de tu mundo y, nada, estoy muy contento y la verdad es que tenía muchas ganas de venir a Almería y conocerlo. La verdad es que me he quedado poquito porque mañana ya me voy a Málaga, pero, bueno, la próxima vez espero quedarme más. Bueno, esperamos que la próxima vez vengas con tu próxima novela, que te quedes más tiempo, que nos avises para charlar contigo y que disfrutes de todas las grandes cosas que tenemos aquí en Almería. Pues bueno, te cojo la palabra, encantadísimo de volver con la novela y de ver Almería mucho mejor de lo que he podido verlo. Muchísimas gracias, Carlos. A ti. Alfredo, pues como te decía al principio, esto empieza a las 7, hay entrada libre, así que si nos están escuchando, están en sus casas y tienen ganas de venir a escuchar a Carlos, pues ya saben lo que tienen que hacer, a venir hasta aquí, hasta la biblioteca Villas Pesa. Sobre todo si viven cerca, si viven cerca, están a tiempo todavía de acercarse, que son las 7 menos 5. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias. Hasta ahora. Exactamente. Si no, seguro que les esperan un poquito. También. Hasta ahora. Si dicen que van de parte nuestra, no hay ningún problema. Vengo tarde, pero vengo de parte del programa. No creo. Venga, hasta luego. Vengo...